Música Hola a todos, aquí empieza este juego Yo soy el personaje de la izquierda Y ahora mi puntuación, que es la que vais a ver, son esos 1100 puntos O sea que mi puntuación está a la derecha, pero mi personaje es el de la izquierda Y ahora intentar averiguar cual es mi personaje durante los 20 minutos que dura el vídeo Porque es difícil saber cual es Porque este juego es, vamos a decirlo, malo o muy malo Pero por qué os hago este vídeo Ahora os lo explico Y tampoco me he molestado ni en hacer el vídeo de presentación Bueno, vamos a empezar por el principio Este juego se llama el Uchimata Está creado en el año 1987 Está ahí para la versión Spectrum Comodora 64, MSX Y no sé si he leído algo de De Amsta, pero no estoy seguro Esta es la versión Spectrum Que es mala, al contento Este juego es un simulador de Judo Malísimo Debe ser el primero y el último Porque vamos ¿Y por qué he hecho este vídeo? Pues muy sencillo, porque por el Twitter Un personajillo malvado Nos ha retado a los miembros de Yo tenía un juego A que no terminábamos con este juego Y este hombrecillo Lo ha elegido con mala leche Porque ha elegido un juego injugable Y malísimo Pero si tú nos retas a un juego Dejes saber algo del juego Y es que este juego En su versión de Spectrum No tiene final ¿Cómo quiere que este hombre Me lo acabe Por Dios Si no tiene final Hay que ser torpe Vamos a comentar Los fallos del juego Veamos Los dos luchadores Son exactamente iguales No hay diferencia entre uno y otro Así que cuando se juntan Y uno tira al otro Patas arriba No sabes exactamente Quién ha ganado Si el tuyo O el vecino Hay veces que Tu personaje Es lanzado fuera de la pantalla Y no le ves El juego sigue la lucha Y tu personaje está fuera Si se arrima al contrario Pues no No sabes exactamente Qué movimiento estás haciendo La música Inexistente Los efectos Solamente hay un efecto Cuando caes al suelo Que por cierto No se ha grabado En el vídeo que he hecho Y sinceramente No me va a molestar Ni en ponerlo Porque es malísimo ¿Cómo se juega? Pues si todo lo que he comentado Hasta ahora es malo La jugabilidad Pues es mucho peor El juego empieza Separados Los dos personajes Y el único movimiento Que puedes hacer Es agarrarte al otro Hasta que no se agarran No empieza la lucha Si el contrario te ataca Puedes esquivarle Haciendo un movimiento De derecha a izquierda Que es suerte Si aciertas Aciertas Y si no Pues vas al suelo Si eres tú El que ataca Tienes que hacer El movimiento Y el enemigo O cae O te le puede parar Y tienes que Empezar el movimiento De ataque Como veis arriba Tienes dos minutos Para derrotar Al contrincante Pero aunque tu puntuación Como veis ahí Que le supera Mi puntuación Al contrario Siempre Aunque tu puntuación Triplique La del enemigo Si pasan los dos minutos Pierdes ¿Qué es lo que tienes que hacer Para ganar? Pues tienes que hacer Un movimiento Que puntúe Ahí donde pone En el centro De la pantalla Yuko Keniyoku Chui Shido Coca Coca es lo que se decidió Tomar el El programador Porque vamos Vaya chapucilla Pues ahí Es donde Son los puntos Que en verdad Vale Y cuando llegas A una determinada Puntuación Pues derrotas Al contrario Pero ya sabéis Si se acaba el tiempo Ya puedes tener Tu mucha puntuación En el marcador De puntuación Que pierdes Hay veces Que le ganas Al contrincante Tirándole un par de veces Al suelo Y otras veces Le tiras 100 veces Con el mismo tipo De movimiento Y no ganas Eso debe ser Alguna regla del judo Que Que no entiendo Y que De verdad Con este juego No me apetece Ni Mirarlas un poco Bueno Yo he conseguido Saber La combinación De teclas Para hacer 3 o 4 movimientos Nada más Es dificilísimo Averiguar Incluso Es dificilísimo Averiguar La combinación De teclas Incluso Leyendo el manual O sea Que si lees el manual Es más difícil Todavía Lo que he leído Es mejor Olvidarte Y Y al Tuntún Apretar teclas Hasta que te sale Un movimiento Y cuando te salga Intentar saber Lo que has hecho Vamos Como toda la vida Lo sencillo Que es un Street Feature Que sabes Juegas a dos jugadores Y sabes Los movimientos Que haces Pero aquí Es que Es imposible Bueno Seguimos Cuando ganas Al enemigo Todo esto Que voy a contar Ahora Pasa En medio segundo Pero en medio segundo Cuando ganas Tu personaje Levanta la mano Un milosegundo Que apenas Le aprecias El cronómetro Empieza otra vez A los dos minutos Y los Contingentes Empiezan La lucha En medio De la pantalla Todo eso En medio segundo Pasa todo eso No te da tiempo De saber si has ganado Que puntuación Llevas Todo corriendo No te dan Un respiro Y si perdes Te pasa lo mismo Tu contingente Levanta la mano Y luego empieza Un modo demo Que pone Lo notas Porque pone En medio ahí Debajo En la parte verde De la pantalla Pone Modo demo Y los dos contingentes Empiezan a luchar Ellos dos solos Si no has Mirado la puntuación La pierdes No hay tabla De récords No te dicen Que puesto Has quedado Y como no hayas Atento No sabes Ni que puntuación Tienes Ni nada ¿Puntos a favor De este juego? Pues Francamente Muy poquitos A mi Me ha parecido Que las emulaciones Son suaves Los protagonistas Son Grandes Pero es que Al ser los dos protagonistas Exactamente iguales Y vestidos Que parece Que van a ir a la cárcel No sabemos Que juego es este Parece el Lusty Más que Un juego de De Judo Como ya he comentado Un poquito Para aprenderse Los movimientos He puesto Para jugar En el modo De dos jugadores Incluso así Dándole Leñazos Al teclado Para arriba Y para abajo Para arriba Era incapaz De hacer un punto Movimiento Durante dos horas Leyendo el manual ¿Cómo es posible? Al final He descubierto Dos o tres Que son Complicadísimos De hacer No lo voy a explicar Porque es un lío ¿Veis? Es que el juego Es súper monótono Siempre lo mismo Y como no hay diferencia Entre un luchador Cuando más ganas a uno Y viene otro Pues no te apetece jugar Al final He conseguido durar Unos Creo que son Veinte minutos Del vídeo Que ha durado Y he conseguido Una puntuación De ciento cincuenta mil puntos Yo creo que Ya Ya he perdido Bastante tiempo He perdido unas seis horas Hasta que he aprendido A jugar En lo que he hecho El vídeo Bueno He perdido seis horas Que podría estar jugando A otra cosa Pero bueno También he probado La versión de MSX Que es Prácticamente igual que esta Creo que cambia algo Pero vamos Es muy parecida Luego hay una versión De Commodore 64 Que he visto algún vídeo Por ahí Que ya tiene más colorido Tiene mejores personajes Son distintos Uno Es rojo y otro azul Me parece Que ya Oyes Ya ahí A lo mejor Está más entretenido Pero vamos Que no me voy a molestar Ni probarlo Si los contincantes Hubieran sido diferentes No se saliesen De la pantalla Entre Combate Y combate Pues Se notase Joder Pues a lo mejor Se podría haber jugado un poco Pero es que así Luego a final del vídeo Cuando estemos a los 18 19 20 minutos No se exactamente Cuando es Tiene errores gráficos Más de lo normal Hay veces que La parte del gráfico De las manos Se te queda pegada A los pies Y vamos Y vamos Ya es el nuevo Ya miréis Al final del vídeo Si todavía Sigo hablando Que no se Si me cansaré Antes Pues Lo vais a ver Luego hay parpadeos Del juego Como podéis ver ahora Que vamos Que Pues eso Yo ahora mismo No se Que personaje Seré Si el de la derecha O de la izquierda Lo que si que se Que es la mutación Pues bueno Va subiendo y subiendo Pero eso si Como se me acabe El tiempo Mueres Y se acabó Por todas estas Cosas Pues No me ha molestado Ni hacer Un vídeo De presentación Porque Joder Eso lleva su tiempo Lo haces con amor Lo haces con cariño Para hacer el vídeo Para que lo veáis Pero es que Con un juego así Pues no me ha apetecido Lo siento Es que al ser el juego Tan malo Y el hombrecillo Este que nos ha retado Que debe ser El tío más malo Todavía Porque Elegir este juego Hay que tener más la leche Mira Ahí veis Los Los gráficos Que Ahí Están las manos En los pies del Lo veis Esas son las manos Pero bueno Luego cuando ganen Este personaje Creo que Ya está bien Es que es este tío Me elige un juego Difícil Joder Yo me rindo Y digo Vale Si No puedo con él Es normal No soy dios Pierdo y se acabó Y me digo Eh Vale Este juego Si que es difícil No he podido con él Pero es que Elige un juego ¿Cómo cojones Me pasa el juego Si no tiene Ni siquiera final A este hombrecillo No voy a decirle Ni el nombre del nick Si quiere ver el video Este que le vea Y se dé por aludido Vamos No le da Ni publicidad Cuando empieza el combate Yo soy siempre El de la izquierda Lo ves Ahora soy el de la izquierda Ahí me ha tirado Ahí me vuelve a tirar Ya cuando queda poco tiempo Se vuelve El juego Bastante cabrón Digo Difícil Cabrón no ¿Lo ves? Ahí he ganado Ahí he vuelto a ganar Con apenas dos golpes No Hay veces que no lo entiendo Se hacen un par de movimientos Ahí he vuelto a ganar Habéis visto que ha levantado la mano Ha empezado el tiempo en dos minutos Y ejecuto corriendo Cuando sale el cuadrito ese rojo A la derecha del tiempo Es que yo aprieto el botón de acción Y es que voy a ejecutar Voy a entrar en el combate Quiere decir eso Que soy yo el que ataco Cuando sale el botón blanco A la izquierda del tiempo Es que ataca el contrario Luego hay donde pone estamina Y hay la dirección de los pies Alguien explica en alguna revista Que tienes que poner los pies de una forma No sé qué Yo creo que eso no vale para nada Lo de estamina sí A lo mejor es la energía que tiene O el contrario O lo que se cansa Pero vamos Cuando esté menos cansado Mejor puede hacer antes En un movimiento Pero lo de los pies Yo creo que es una chorada Porque tú siempre que hagas el movimiento Siempre le tiras A ver si que él Aprete derecha o izquierda O tú le aprietes derecha o izquierda Y no te podrá tirar Pero vamos Que lo de menos son los pies El cuadrito donde pone los pies Y el árbitro te va diciendo Quien gana Quien perde Lo mejor es cuando gano yo Creo Y blanco cuando gana El contrario Aunque eso no estoy muy seguro Con la versión de MSX Es diferente Luego también Ponle en el manual Que no estoy seguro Que hay movimientos ilegales Si hace muchos movimientos ilegales Al final te descalifica Por eso es que a lo mejor Algunos movimientos que hace son ilegales Y no te puntuan Y por eso al final del combate Pues pierdes Aunque lo hayas tirado Al tío Veinte veces Si a lo mejor Entendiéndole bien el juego Hostias Se me ha apagado el molito Y no veo El vídeo Evidentemente Esto lo estoy grabando Después de haber hecho el vídeo Pero vamos Que esto podría haberlo hecho directamente Para decir que el juego es malísimo No hace falta Lavarlo después Ya queda poquito Quedan apenas cuatro minutos Y como veis El juego Es exactamente igual Que al principio Lo único que si El enemigo Parece que hace los movimientos Mucho más rápido Te gana antes Te tira más veces al suelo Pero vamos Si miráis la puntuación Le estoy ganando por goleada ¿Veis? Ahí me tira afuera O le tiro yo afuera Que no sé exactamente Quien es cada uno Bueno Y los que todavía Estéis viendo el vídeo Este atroz vídeo Les pido disculpas Yo no tengo la culpa De que este hombrecillo Haya elegido este juego Para retarme Yo creo que es suficiente Jugar 20 minutos seguidos A este juego Y hacer 150.000 puntos Yo creo que es una puntuación Muy aceptable No me lo he pasado Porque no tiene final Pero Cuenta como me lo he pasado En unos pocos días Espero subir otro vídeo Con su presentación Con sus respectivos comentarios Va a ser un juego espectacular No os lo perdáis Y muchas gracias Por aguantarme hasta aquí Este vídeo Y lo siento ¿Lo veis? Ahí estamos luchando Fuera de la pantalla Y tan a gusto Y luego Cuando el contrario Te tira Y te lanza al aire Lo normal es que caigas De espaldas Y te quite muchos puntos Pues Si mueves el Mando Hacia la derecha O la izquierda No sé exactamente Ya como es Porque casi lo hago Sin querer Pues puedes caer de pies Y no Y entonces Al enemigo Pues no le puntúa No le cuenta Como que te ha tirado Ahí Pues he caído O le ha caído No sé exactamente Quien es Creo que soy yo El de la izquierda Ahora me ha tirado Pero bueno Así que No os perdáis El próximo vídeo Que intentaré Que sea En 3 o 4 días Después de que veáis este Estará Ya preparado Es un buen vídeo Es un juego difícil Estar atentos Que merece la pena verlo Mira Ahí están otra vez Los gráficos de las manos A los pies De los protagonistas Es graciosísimo Mira Van los hombres sin manos Y Creo que ya quedan Estos 47 segundos Y ya Ya me gana Aquí he hecho Comentarios De cómo es el juego Que normalmente Nunca lo hago Pero bueno Es que esto ya Esto sabe comentarlo cualquiera Para decir que es malo No hace falta Ser ningún experto Bueno Y ya para terminar No os perdáis En el siguiente vídeo Que prometo Que va a ser Espectacular Espectacular Y Y para terminar Como puso Micro Hobby En la revista Al comentar este juego Este Uchi mata Me mata Hasta el próximo ¡Gracias!